Tres personas han fallecido y otras tantas están recibiendo atención médica en diferentes hospitales de la zona de Arecibo. Luego de esta madrugada reportarse varias muertes involucradas a un patrón de consumo de opioides como fentanilo mezclado con algún tipo de droga de parte de usuarios, según la policía. El superintendente de la policía, el comisionado de la policía estatal, Antonio López Figueroa, junto con agencias federales y las diferentes divisiones de la policía de Puerto Rico, trabajaron esta tarde un operativo en el que arrestaron a varias personas, en total seis. La policía, en unión a estas agencias federales, llevaron a cabo hoy este operativo por estos casos de aparente intoxicación con sustancias controladas, de los que varios han resultado fatales. Ya han muerto tres personas. La policía impactó dos residenciales, el Ramón Marín Solá y el Bellavista. Estos dos han sido impactados, según Antonio López Figueroa, comisionado de la Policía Estatal de Puerto Rico. En esto se han reportado ya las tres muertes de tres personas, entre ellas una mujer, mientras que otras nueve están hospitalizadas por lo que aparenta ser sobredosis, probablemente con algún tipo de droga mezclado con fentanilo, un opioide muy común aquí en Puerto Rico. Un equipo comprensivo integrado por las divisiones de drogas del CIC, inteligencia y arrestos, operaciones tácticas, FURA y la unidad canina, junto con personal del Strikeford y el Taskford del DEA, que es la Agencia Federal Antidrogas, y la División de Sustancias Controladas del Departamento de Salud, se encuentran esta tarde llevando a cabo este operativo, interviniendo en ambos residenciales con el fin de impactar la organización dedicada a la venta de este tipo de sustancia controlada. El equipo humano destacado en los residenciales llegó además preparado con medicamentos para revertir de alguna manera los efectos de los opioides, como por ejemplo el Narcan, en caso de ser necesario su aplicación. Al momento los agentes han detenido ya a seis personas por la venta o posesión de sustancias controladas, además hallaron más bien a un hombre sin vida en el interior de un apartamento invadido dentro del complejo de vivienda. Se sospecha que la muerte de este pudiera también estar relacionada con los efectos del consumo de sustancias controladas combinadas con fentanilo. María Meléndez Fontán de Telemundo entrevistó al capitán F del CIC de Arecibo, Carlos Vélez. Gracias a Telemundo por este vídeo, vamos a escuchar lo que tuvo que decir el jefe del CIC de Arecibo. Por el momento toda la información que tenemos es que en estos momentos en el hospital Pavia se encuentran siete personas, siete jóvenes, incluyendo dos mujeres, en condición delicada, dos de ellos tan graves que ya los entubaron. ¿Qué tipo de síntomas presentaron estas personas que llegaron al hospital? Bueno, botaban espuma por la boca, viraban los ojos, el cuerpo temblando. ¿Esto es consono con qué escenario? No descartamos que sea una sustancia de droga con fentanilo. ¿Y estas dos personas, esas nueve personas, estuvieron todas aquí en el residencial del Coto? Eso es así, correcto. Salieron de aquí del residencial, muchos de ellos tuvieron que llamar a la ambulancia. La ambulancia los llevó al hospital y dos de ellas fallecieron aquí en la avenida Constitución. ¿En el caso de estas dos personas serán necesarios los análisis forenses para determinar la causa del... Eso es así, correcto. Van llevado al Instituto de Ciencia Forensia y ellos determinarán si fue con fentanilo o si fue de otra sustancia. ¿Este tipo de escenario es usual, capitán? ¿Es la primera vez que ocurre? Bueno, de esta magnitud, es la primera vez que ocurre. Es la primera vez. ¿Y qué les dice? ¿Les toma por sorpresa? Es una situación que era de esperarse debido al aumento en uso de drogas como el fentanilo. Bueno, por lo menos nosotros hemos estado interviniendo. La división de drogas recibo toda la semana. Se pasa aquí en residencial, arrestando personas con sustancias controladas, inclusive hasta con fentanilo. Pero no esperábamos... De esta magnitud no la esperábamos. ¿Les toma por sorpresa? Eso es así, correcto. Difícil la situación, señoras y señores, en nuestro país. Estas personas han muerto. Puede aumentar la cantidad de fallecidos, ya que hay personas en estado crítico en hospitales siendo atendidas durante la tarde de hoy. Este tipo de situación, muy pocas veces, como ustedes escucharon a Carlos Vélez del Ciencia de Recibo, muy pocas veces se da este tipo de situación donde tantas personas mueren o se afectan por sobredosis múltiple entre grupos de usuarios. Muy, muy, muy lamentable. Algo hay que hacer. Lo dijo JR. Gracias.